Bien, aquí estamos de nuevo, una nueva edición de Mallorca Salsa. Mallorca, una isla que de toda la vida ha sido uno de los principales destinos a nivel europeo y a nivel mundial. Una nueva vez apuesta por este congreso de salsa. Mallorca Salsa que realmente para nosotros es una gran satisfacción tener toda la organización de Mallorca Salsa, todos los sponsors, todos los participantes que va a haber. Y la verdad es que Mallorca cada vez apostamos más por este tipo de turismo. Un turismo diferente, un turismo quizás no tan clásico como el que estábamos acostumbrados, de paquete, de sol, de playa. Ahora no solo pueden disfrutar del sol, de la playa, sino de este gran evento que es el baile. Yo creo que la música a nivel mundial nos une y si encima a esa música le ponemos el baile y además el baile latino, pues mucho mejor. La verdad, muy contentos, no solo para Mallorca, sino para el resto de islas, porque tanto en Ibiza, en Menorca, en Formentera, tenemos grandes entusiastas de este tipo de baile. De verdad, bienvenidos, que lo paséis muy bien y ya preparamos la siguiente edición. Muchas gracias.